En la residencia estamos haciendo el cerco, que era un proyecto que se había planificado el año pasado, después por problemas un poco en la cuestión presupuestaria y en la forma de contratación, se demoró. El proyectito prevé hacer todo un cerco perimetral que son casi 650 metros lineales y con portones de acceso en ambos extremos, donde está la calle, y una puerta de acceso para que la gente que se moviliza pueda manejarse con comodidad. Eso, bueno, se planteó porque permitía mejorar las condiciones de seguridad del predio y principalmente en las épocas que los estudiantes no están, el predio de la universidad es muy muy grande y cuando hay épocas como ser las vacaciones y demás, es bastante difícil por ahí controlar los accesos. Entonces los chicos yo creo que se van a sentir mucho más seguros con estas nuevas condiciones de seguridad. En la misma línea, el año pasado estuvimos tratando de instalar un nuevo sistema de cámaras, de circuitos cerrados que permitiera lograr controlar con mayor eficiencia los distintos sectores de las residencias universitarias. También la licitación que habíamos previsto para comprar todo el sistema de cámaras, a fin de año quedó desierta, hicimos una nueva licitación y el material está ahora ya en nuestra disposición. El problema que tenemos ahí es contratar la mano de obra o realizar las obras con personal nuestro. El sistemita prevé la ubicación de cámaras en lugares estratégicos para que desde la guardia de las residencias se puedan controlar con mayor seguridad todos los sectores. El sistema de cámaras en lugares estratégicos